El municipio de Arteaga Estamos en el municipio de Arteaga, cerca de la ciudad de Saltillo. Estamos a 96 kilómetros de la ciudad de Monterrey. Este es un lugar donde hace mucho frío en invierno. En verano no hace tanto calor, a pesar de que está medio desértico. Llega a bajar en invierno a 19 grados bajo cero, como hace 3 o 4 años. Se nos murieron 6 pinos y es difícil que se muera un pino. También nos crecen muy bien los magueyes, ¿quieren ver? Tenemos estos magueyitos de color azul que nos han crecido bastante bien. No les pasa nada con el frío. Y ahora vamos a pasar a la receta del espagueti. El día de hoy vamos a presentarles un espagueti muy especial que se hace muy rápido. Este espagueti le hemos puesto el nombre de espagueti a la Victorinox, porque yo me llamo Victor. Entonces, lo más importante de este espagueti es que lleva mucho ajo y mucha cebolla y muchas aceituras. Es lo más importante. Le agregamos algo de carne molida. Para que vamos a hacer una pasta dulce, a la que se le van a agregar 2 cucharadas de azúcar para una porción de 8 personas. Este tipo de espagueti porque llego del trabajo y en menos de 15 minutos ya estoy casi listo para comer mi espagueti. Lo único que hago es pico mucha cebolla, pico media cabeza completa de ajo. Pico de aproximadamente 5 minutos de duración para poder degustar algo mientras hacemos el guiso. Me ayudó mucho a comer ajo crudo para quitarme mis alergias, mis inducitis. No le gustó mucho a mi esposa, pero a mí me cayó muy bien. Les sugiero que no le tengan miedo al ajo. Pueden ponerle bastante, bastante ajo, pero ya guisado no les va a saber a ajo. La mezcla con el ajo, el tocino, la cebolla y el puré de tomate azucarado les va a dar un sabor espectacular. El tocino no se deja en el guiso, mezclado en el guiso, se pone al final como si fueran crotones, ya dorados, crocantes, muy bien. El aceite del tocino si se utiliza para la pasta del tomate. Estamos cocinando nuestro tocino y aprovechar que sale algo de tocino para hacer una deliciosa pizza de tocino. Vamos a preparar un pan árabe. Se saca de la bolsa de pan árabe de H&B. Lo apachurramos, agregamos la frita de oliva. Y listo, se pone en el horno eléctrico durante 5 minutos. Ahí vamos. Ahí lo dejamos. Y listo. Perfecto, si no para ponerlo. Con el puré de tomate. Con el que vamos a hacer la pasta. Ahora lo que es el puré de tomate. En el aceite. De esto sirve. Y le agrega más. A nuestra salsa de tomate. Otro truco. Para tener un sabor intenso. Muy intenso. De la terra rosa. La salsa. Y ahora sigue el ingrediente secreto. Que ya no va a ser secreto. Ah, sí. Compartido al mundo. Una cucharada de azúcar. Oh, ya sé. Está lista nuestra tortilla para la pizza. La pasta para espagueti marca moderna. Está espectacular. Recomendaciones. Podemos tomar de la misma salsa. Que hicimos con tocino. Para nuestra pizza. O podemos utilizar. Una de. Una de bolsa. De las que venden para espagueti. El acabado final. El sabor final. Es el mismo. Este es queso manchego. Le da un sabor fuerte. Añejo. No es añejo. Nomás es manchego. Agregamos. Un poco de cebolla. Y. Un poco de. Tocino. Ay, güey. Y ya veremos dentro de. Cinco minutos. A freír el aceite y el ajo. Cebolla y el aceite de oliva. Listo. En lo que sale. Nuestro espagueti. Podemos comernos una pizza. ¿Qué? No sé. Esta aceituna ya viene con chile morrón de fábrica. Puede ser con solo aceituna. Pero pues en este caso ya trae chile morrón. ¿Qué opinas de la comida de tu padre? Pues que está muy chida. ¿Cuál de las pizzas es la que te gusta? La de Costco. La de Costco. La de Costco. Ha, 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 ha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!